Solo el fanatismo mantiene con vida al candidato Javier Milei de La Libertad Avanza a su fórmula con Victoria Villarroel para estas elecciones del 19 de noviembre. Mantiene con vida electoral, a eso me refiero, por supuesto, porque ya estamos con ejemplos que rayan el buen gusto y demás cuestiones, así que vamos a aclarar todo lo que sea aclarable. ¿Por qué digo el fanatismo? Ya sé, me van a decir, claro, pero ¿qué pasa con los fanáticos del ministro de Economía que tiene 150% de inflación, el dólar a mil pesos, que no hay nafta, que es perfecto? Vamos por partes entonces a ver si me puedo explicar. El fanatismo antiperonista, básicamente, y el fanatismo de la propia oposición. Comenzando por Mauricio Macri, que decidió impulsar, Mauricio Macri, principal líder de la coalición opositora en los últimos 10 o 15 años, decidió impulsar la candidatura de Patricia Bullrich, una pésima candidata, lo hemos dicho en este mismo portal. La peor candidata que había, la impulsó por sus propios fanatismos, digo, la votaron sus fanáticos porque a Horacio Rodríguez Larreta le parecía demasiado tibio, demasiado que a veces negociaba con el kirchnerismo, que saludaba a Evita el día de su natalicio o subió un tuit sobre el 24 de marzo. Vamos con la fanática, vamos con Patricia Bullrich, pésima candidata, fuera de carrera. ¿Quién quedó? Javier Mirey. Entonces, rápido fue ahí Mauricio Macri, aunque ya estaba trabajando tras bambalinas, ¿no? Creo que a todos nos quedó bastante clara esta situación también, a impulsar a Javier Mirey. ¿Y qué tenemos ahora? Un pésimo candidato que se pone nervioso, que no sabe bien lo que va a decir, que se contradice, que dolarizar sí, dolarizar no. ¿El Banco Central? Sí, el Banco Central no. Es Turzenegger, para él en 2018 era un chorro responsable de un montón de barbaridades y ahora sería parte de su equipo económico. Educación pública, sí, educación pública no. Todas las semanas nos vamos desayunando cosas nuevas. Y el nivel que están manejando desde la libertad avanza con las cuestiones que ponen en debate. Es pobrísimo y es, repito nuevamente, de mal gusto. Mercado de órganos. ¿De qué estamos hablando? Las metáforas siempre relacionadas con pederastas, con el sexo anal, para hablar de la educación sexual integral. Victoria Villarreal puso en debate el único pacto democrático de convivencia que tenemos en los últimos 40 años, que es el nunca más. Y nuestros 30.000 desaparecidos y desaparecidas. Están jodiendo con cosas serias. Y están jodiendo con cosas que los argentinos no queremos. Mi ley, primero, habría que ver si está capacitado de la cabeza para ser presidente de la nación, porque si se ofusca con alguna pregunta de algún periodista en un canal de televisión, yo no me quiero imaginar con los 20 quilombos que hay que atajar por día. Empezamos por ahí. Pero ¿por qué digo fanatismo? Porque ahora todo el voto antiperonista se está concentrando en Javier Milley. Entonces, esa porción de la Argentina antiperonista, ideológicamente, fanáticamente, va a ir a votar a un tipo en el que no confía del todo. Porque después cuando rascate dicen, mira, a mí lo de los órganos no. Y la educación está más o menos bien. Que haya más clases, no más. Entonces, el fanatismo explica que Milley siga en carrera. Porque de cualquier otra manera, estaríamos hablando de otra cosa. ¡Ojo! Y con esto cierro. También la oposición tenía la elección más fácil, que yo recuerde, en los últimos tiempos, solamente tenía que empujar la pelota dentro del arco, pero decidieron ir. Primero, con Patricia Burrich, y ahora con este personaje. Recomiendo que lean, yo por ahora hice algunos pasajes del libro El Loco, para entender un poco su personalidad. Entonces, el fanatismo ha logrado que la elección más fácil que tenía, juntos por el cambio, como principal coalición opositora, hoy esté en veremos. Fanáticos, evidentemente, somos todos, supongo, ¿no?